¿Qué se hace en la maestría en creación visual? Es una pregunta que me hacen seguido. La maestría es un espacio para plantearse desafíos visuales y nuevas maneras de resolverlos. Es un lugar de creación que une arte, diseño y comunicación. Cada vez que empezamos una materia, siento que me están hablando en un idioma nuevo. Y al final de la cursada me doy cuenta que comprendí y adopté estos conceptos y herramientas para resolver problemas. Se incentiva a analizar y pensar la imagen desde varias perspectivas. El cuerpo docente viene de diferentes disciplinas y está curado a la perfección. Su enfoque es experimental y proyectual. Exploramos formas y materiales. Aprender a través de la práctica y de la experiencia. Permite el encuentro con uno mismo. También es un lugar para conocer personas con las cuales compartir intereses y aportan opiniones útiles para tus trabajos. Un espacio para hacer. ¡Suscríbete al canal!